Bueno, yo me llamo Mene Silva Barca, tengo tres niños, aquí están mis niños, dan dos más en cada día a la funeraria. Tengo año y medio con Santa Marta, no pude conseguir empleo, solo vendo agua de día en la avenida Ferrocarril y aquí de noche vendo el caramelo, lo podrán ver en el cartón que sale en la foto. Pero con sacrificio y todo, he podido mantener a mis hijos, de mis tres hijos hay dos que están estudiando. Hoy se me graduó uno de primer grado, con sacrificio y todo, y la ayuda de aquí de muchas personas, he podido llegar a las metas que me sigo, se gradué en los colegios y salí adelante y pongo apuntes. ¿Los otros niños también los tienes estudiando? ¿En qué colegio? De los tres, dos están estudiando porque la niña tiene cuatro años y aceptan a partir de cinco años. ¿En dónde los tienes estudiando? En el UGOJ, Bermúdez. ¿Dos, tres? Los dos, los dos grandes hijos, la niña no la aceptan porque tiene cuatro años. ¿Entre el año que viene que está iniciando? Aquí aceptan a partir de cinco años. ¿El papá de los niños? No sé, estoy en Venezuela, a raíz de los problemas de Venezuela hubo una separación y se quedó allá. Ah, bueno. No, no.